Y empezamos hablando del tema que tiene acaparada la atención de todos los medios de comunicación. Facebook, que otra vez está en la mira con la publicación de los Facebook Papers. Como una caja de Pandora, los papeles de Facebook continúan revelando información sobre las cuestionables prácticas de esta red social, de este conglomerado en realidad, porque tiene varias marcas, y que cada día ha provocado que el escándalo alcance mayores proporciones. Es realmente increíble lo que está ocurriendo, y es que según los documentos filtrados, Mark Zuckerberg se negó a realizar una campaña en español por WhatsApp con el fin de motivar a las personas a registrarse para votar en las elecciones presidenciales de 2020. Martín Berlanga nos acompaña esta mañana con todos los detalles. Martín, muy buenos días. ¿Y qué está ocurriendo con esto ahora? Muy buenos días. Pues parece que muchos activistas no tienen likes para Facebook últimamente, porque, bueno, después sobre todo de la comparecencia que hizo ayer la ex empleada de Facebook, Karen Huygens, esta vez en el Parlamento de Inglaterra, y solamente la punta del iceberg, porque son los llamados documentos Facebook los que están sacando a la luz detalles de lo que hizo o dejó de hacer Facebook en cuanto a los discursos de odio, la incitación a la violencia y los atentados incluso a la democracia. El llamado de la ex empleada de Facebook ante legisladores ingleses fue a actuar de inmediato, porque dijo Facebook está empeorando los problemas del mundo con sus publicaciones del COVID-19 y las confrontaciones respecto a las vacunas. No somos perfectos en eso, pero invertimos miles de millones de dólares y tenemos 40 mil personas que trabajan en la seguridad, dijo esta portavoz de la empresa ante el nuevo escándalo. Huygens no se enfoca en los empleados, sino en el riesgo de que el criterio sea en función de solo una persona. Si una persona crea una mala información, eso puede crear unos valores equívocos. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos en los valores de una persona y tratamos hay veces de imitar a aquellas personas que tienen pues cierta creabilidad, cierta presencia. Según los documentos, un empleado dijo le echamos leña al fuego por mucho tiempo y no nos debería sorprender que ahora esté fuera de control. Para la elección presidencial 2020, Facebook construyó un centro de información para votaciones sobre cómo registrarse para votar. El equipo de WhatsApp quería crear una versión en español para motivar a millones de votantes marginados que usan ese medio de comunicación. Solo que Zuckerberg se opuso porque no era políticamente neutral o pudiera hacer a la empresa como partidista. Yo creo que es una ignorancia totalmente del señor Mark, el dueño de Facebook. Activistas expresaron su descontento. Eso es como querer decir que todos los que reciben información van a votar por un partido o el otro. No se estaba pidiendo, no se estaba dando esa información. Era informar a la gente cómo registrarse para votar. El no decidir utilizarla. Otro problema, según Martínez, es que por WhatsApp también se distribuye información equivocada. Millones de nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Entonces, el haber tenido mecanismos que podían establecer cuando información era verdadera o errónea es muy importante. El año pasado, Zuckerberg testificó ante el Congreso que se eliminaba un 94% de las publicaciones que incitan al odio. Los documentos internos que facilitó Hogan a la comisión aclaran que solo se remueve un 5%. Y mientras el CEO de Facebook defendía la libre expresión en su país, su red social sí habría eliminado anuncios en contra del gobierno totalitario de Vietnam, supuestamente por el temor de perder ganancias que, según Amnistía Internacional, estarían en miles de millones de dólares anuales. Increíble lo que ha desatado Francis Hogan al revelar toda esa información. Se desconoce si con toda esa evidencia y la que pudieran escarbar todavía más a fondo, el gobierno pudiera presionar para que el fundador de Facebook sea removido como presidente de la mesa directiva de Facebook e incluso imponerle cuantiosas multas. Pero a todo esto, Mark Zuckerberg dijo, la crítica constructiva nos ayuda a mejorar, pero desde mi punto de vista, estamos ante un esfuerzo coordinado para usar documentos filtrados selectivamente y dar una falsa imagen de nuestra compañía. Así se defiende. Pero es el escándalo más grande que ha tenido esta compañía en sus 17 años de haber sido fundada. Y ojalá y nos pueda acompañar, por supuesto, hoy en los días por venir, porque lo que estamos haciendo es analizar precisamente cómo es que estos Facebook Papers o estos papeles de Facebook afectan a nuestras comunidades latinas, particularmente esto que planteabas hace unos instantes, Martín, cómo es que quienes tenían preguntas, quienes tenían dudas de cara a la elección del 2020 no obtenían respuestas a través de este chat y que lejos de garantizar este más del 90% que incluso dijo frente al Congreso Mark Zuckerberg eliminaba de información falsa, parece ser que solo el 5% era lo que eliminaba y el resto llegaba a los usuarios para, en una de esas, influenciar su voto, particularmente en qué, comunidades latinas que no tienen acceso a información. Bueno, supuestamente no recibieron nunca un aviso a través de WhatsApp diciendo, hey, por favor, aquí se pueden registrar para votar, básicamente. Claro, pues los invitamos a que se mantengan en sintonía porque más adelante vamos a discutir este tema con una analista política de Telemundo, Victoria de Francesco. Martín, muchísimas gracias por esta información. Un gusto siempre. Gracias. Los gobernadores de Nueva York, pero también el de Nueva Jersey, ambos estados declararon estado de emergencia debido a los pronósticos de mal tiempo que incluyen fuertes lluvias, acumulados de agua de al menos 4 pulgadas, pero también inundaciones repertinas. Las medidas proactivas buscan que los condados afectados tengan a su disposición recursos de forma inmediata. Vamos a hacer un enlace en vivo a esta hora con Ángel Villagómez, quien está en Nueva Jersey. Ángel, platícanos cuáles son las condiciones en este momento. Aranza, Nacho, muy buenos días. Efectivamente, como pueden ver, me encuentro aquí en Hoboken, New Jersey, y es que todos los condados aquí en el estado Jardín han sido declarados estado de emergencia. Y como pueden ver, esto es lo que se está viendo ahora. Me voy a bajar de aquí para que puedan observar. El agua prácticamente se está convirtiendo en un pequeño lago en las carreteras. Esta calle, una de las principales de Hoboken, ha sido cerrada ya debido a la alta cantidad de agua que se está acumulando aquí en esta ciudad. También podemos ver acá, a mi izquierda, como ven, los autos que están estacionados ya están empezando a llegar prácticamente hasta la mitad de las llantas, el agua, los basureros, y lo que preocupa mucho son apartamentos como esta, a mis espaldas, donde hay una bodega. Los apartamentos subterráneos, los basement, como le llamamos, están empezando a correr riesgo de ser inundados por esta tormenta acá en el estado de New Jersey. Mientras tanto, al otro lado del río Hudson, en Nueva York, ya el alcalde comentó que tiene 900 pompas de aguas listas para, en caso de que haya algún tipo de inundaciones en los subterráneos. Asimismo, también le ha pedido a muchas personas precaución, precaución, especialmente los que viven en los basemans acá en Nueva York, que tengan mucho cuidado. Como sabemos, en la reciente tormenta Aida, pues muchas personas fallecieron debido a inundaciones en los basemans. Así que en esta ocasión, eso es lo que se está pidiendo. La palabra clave del día de hoy es precaución, mucho cuidado. Aquí en Hoboken también están repartiendo sacos de arenas a todas las personas que viven en calles como estas. Como ven, este auto que está pasando en este momento, está prácticamente sumergiéndose en el agua en plena carretera. Y este es el panorama que se está viendo aquí hoy día en diferentes calles de acá del estado de New Jersey. Ángel, muchas gracias por esta información y estaremos al pendiente. Obviamente, el agua ya se hace presente en las calles de manera impresionante. Y nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, tiene los detalles para las próximas horas, precisamente en el noreste, Carlos. Así es, va a continuar lloviendo hasta por lo menos las 2, 3 de la tarde. La situación luego empeora, no por lluvias, sino por vientos con intensidad de hasta tormenta tropical. Y es que el nordeste del país, señores, ha sido abatido este año por fuertes lluvias e inclusive tormentas tropicales. Vamos a echarle un vistazo a lo que ha estado ocurriendo. Lo cierto es que allá se inunda rápidamente. ¿Saben por qué? Porque ya está saturado la superficie terrestre. Elsa, Henry y Aira, back to back to back, julio, agosto y septiembre, impactos de huracanes que han estado dejando más de 18 pulgadas de lluvia en esas localidades. Vean lo que ocurre actualmente. Llueve fuertemente en Nueva York, ya sale de Filadelfia, se aproxima a la ciudad de Boston y debería continuar así como les decía hasta por lo menos las 2 de la tarde. Luego la situación va a comenzar a mejorar. A estas horas de la mañana son 31 millones de personas bajo peligro de inundaciones en ese sector. Y si se fija, la situación ya para horas de la tarde mejora y el día miércoles finalmente toda la lluvia sale de esa localidad. Pero ya en ese instante la situación comenzará a empeorar. ¿Saben por qué? Por el fuerte viento. Es increíble, pero cierto que esta perturbación puede estar generando vientos de hasta 40 millas por hora. Se esperan entre 2 a 4 pulgadas de lluvia más de las que ya han estado cayendo durante horas de la madrugada. Pero hablemos del viento. Esta tarde vientos de 52 millas por hora en Boston, en Nueva York 22, en State College en 32 millas por hora, en 31 millas por hora en la ciudad de Washington. Con suelos saturados esto puede generar que los arbustos caigan y aún el miércoles en la tarde las velocidades de los vientos estarán fluctuando entre 25 a 38 millas por hora. Así que será fuerte viento para esa zona. Y es increíble que el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando esa misma perturbación porque es probable que a medida se mueva hacia el Océano Atlántico, ¿saben qué? Pueda estar desarrollándose en un ciclón extratropical. Es decir, que pudiera ser nuestra próxima tormenta de esta temporada de huracanes. Por fortuna, no debería estar afectando a territorio poblado. Ahora bien, en labores de limpieza se encuentran los residentes del centro de Missouri. Después de que un brote de tornado afectara esa zona, ven a los residentes tomando acción ante los destrozos dejados por múltiples tornados que con vientos de hasta 110 millas por hora realmente irrumpieron en esa localidad, dejando a muchos residentes sin sus hogares. Son imágenes que muestran que en caso de tiempo severo hay que tomar acción. Pasamos con más de hoy día. Muchísimas gracias, Carlos, por la información. Más de 40 millones de personas sintieron los embates de la poderosa tormenta que golpeó California y que batió récords de lluvias. Anoche descargó suficiente agua como para causar aludes de lodo que cortaron carreteras en las montañas de San Bernardino al nordeste de Los Ángeles. En la zona norte del estado, los aguaceros provocaron inundaciones generalizadas, deslaves y nevadas en las montañas, mientras los fuertes vientos derriban árboles y cables de electricidad, dejando sin energía a cientos de miles de residentes.